Uno de los programas exitosos vuelve a la pantalla del 13. A Tab 2. Luego de la repercusión que tuvo en el 2019, Adrián Suar y toda la producción, vuelve con toda en esta segunda vuelta. Según se supo hace un tiempo, el ciclo tendrá algunos cambios en el elenco, ya que en esta oportunidad no participarán algunos actores que sí estuvieron en la primera temporada. Una de las protagonistas de la tira, Justina Bustos habló en un reconocido programa y contó algunos detalles de su personaje en a Tab que la relaciona con la China Suárez. Va a aparecer la polaca Sí, que es la abuela de Anita. Ella es bastante mística y va a estar bastante conectada a su abuela. De hecho, hablé con Eugenia y le pregunté si podía tenerla en un camafeo y me dijo que sí, adelantó la actriz. Punto por otro lado, Lilian Martín, la guionista de A Tab, habló en una entrevista en la 1110 barra Radio Ciudad y contó que están ultimando detalles en la producción del programa antes de salir al aire, además de adelantar cómo serán algunas conexiones entre personajes que estuvieron antes y los que estarán ahora en el debut. La nieta de la polaca, Ana, es una de las protagonistas. También está Horacio, que es un empresario teatral, director, autor de teatro, que es sobrino de Trauman, así que por ahí les dejo una pista, dijo la guionista, refiriéndose a los familiares de los personajes de la China Suárez y Fernan Mirás. El personaje, al que le dará vida a Justina Bustos, será una joven oriunda de Mar del Plata que se traslada a la ciudad de Buenos Aires con el sueño de ser actriz. Su amigo Antonio será el encargado de darle hospedaje durante su estaría y va a compartir escritorio con Pedro, que personificará Rafael Ferro. La guionista contó que la serie, se basará en el regreso de la democracia. Hablaremos de los desaparecidos, de Malvinas. Eso por ahí, puede generar alguna crítica por parte de alguien. Estamos escribiendo ficción, no voy a hacer un documental, dijo. Los panelistas de socios del espectáculo que entrevistaron a Justina Bustos, le consultaron sobre su relación con la China Suárez, y ella entre risas les dijo, tengo la mejor. Punto. Adrián Suárez, presentó al nuevo galán de Atap 2. El gerente de programación del 13, contó en el programa Socios del Espectáculo conducido por Adrián Payares y Rodrigo Lusich, presentó al nuevo galán de La Tira y demás elenco. Estoy muy feliz de arrancar. Siempre empezar una ficción, particularmente me genera muchos nervios, casi como el primer día, dijo. Además, contó que la historia, se contará en la década del 80, y que habrá muchas sorpresas. Mantiene el título, pero será otra época. Este elenco me gusta, todos los actores de mi generación, y algunos más jóvenes que otros, dijo. El nuevo galán será Juan Ignacio Di Marco, y el personaje que interpretará, tendrá su historia de amor entre el personaje de Justina, y el personaje que hará Juan Gil Navarro, un importante productor de teatro de la época. Se sumará Martín Bossi, Darío Barassi, Andrea Rincón y Juli Díaz, entre otros actores de la televisión. ¡Gracias!